Muy buenas a todos trovadores, espero que estén muy bien, yo soy trovator y el día de hoy estamos con las notas de actualización de Black Desert N-A-E-U-I-S-A En estas notas de actualización que va a tener un peso aproximadamente de 702 megas, creo que ya se van metiendo ahí cosillas sobre nuevos parches futuros Y tenemos 4 eventos o eventos que se irán repartiendo entre 3 pestañas que vamos a ver a continuación Primero tenemos el regreso de la moneda esta dorada que anteriormente ya hemos tenido este evento Sería el Golden Trope y hoy vamos a utilizar la traducción de Google porque algunos me la han solicitado así que vamos a utilizar La Golden Trope viajará a... ya le hice mal, ya le hice mal La Golden Trope viajera ha regresado a Black Desert después de haber estado por fuera, fuera por bastante tiempo Están aquí para quedarse alrededor de dos semanas en cada ciudad importante, o sea en las ciudades principales La primera sería monedas de oro por monstruos, bueno ya saben que es nada más matando monstruos Y van a obtener esta moneda que también la necesitarán para entregarla Best English Este... que la necesitarán por 10 en una misión para entregarla y después obtenerla Ahora, dice derrota a los monstruos durante el periodo del evento para tener la oportunidad de obtener el elemento del evento Derrota a los monstruos durante el periodo, esto es lo que me da cólera Para tener la oportunidad de obtener la Golden Imp Coin Hay dos tipos de monedas, recuérdenlo por aquello, ahorita les enseñó la otra Ah bueno, aquí está la otra Esta la obtienen por matar monstruos y esta de acá dice que inicia igual del primero al 13 Estaríamos hoy, bueno mañana, ya iniciando con esto Y sería cada 60 minutos van a recibir una de estas, es un desafío obviamente Y se inicia sesión durante el evento para obtener la monedita en la Y Esta es la Golden Trope Coin 2 Se puede vender en las tiendas por 100 mil, no lo hagan Ahora, que se va a hacer con estas monedas, sería acá Regreso de la compañía dorada, o de la campaña dorada Eso es lo malo de utilizar el Contrastate Retorna la Golden Trope, ve que era más fácil eso La moneda de oro, 30 de junio hasta el 15 Bueno, en realidad sería desde el primero hasta el 15 Ya saben, nada más aceptando con la misión de los eventos Con los NPC Tapus que se encuentran en cada ciudad importante Durante el periodo del evento Es este feito y estará en cada uno de los puntos de las ciudades más importantes Ahora bien Hay varias misiones, como pueden ver Nombre de la misión, carro destruido Debe ser al menos nivel 15 para poder aceptarla Deberán entregar, acá sería tronco A Papu, 10 de tronco a Papu Piedra áspera por 10 O Lo más barato Y lo más obvio Que sería darle pasto Esta sería la otra misión Las misiones se aceptan al azar Ya cagamos Ok, les puede salir cualquiera de estas tres misiones Y son al azar Las misiones se pueden completar una vez al día Por familia y se restablecen diariamente a la medianoche Después estaría acá la moneda de oro IMP brillante Que son otras dos misiones Al cual le van a tener que dar las monedas Que fueron las primeras que les mostré Por 10 Y acá dar el sello rojo Red seal A Tu Tapu 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 Ok Obtendrán Una moneda de la compañía Una golden trope Por uno Y sello rojo Por uno Eso lo obtendrán ahí De igual manera No sé cómo obtener este sello rojo No sé a qué se refiere con Red seal La verdad Las misiones pueden ser Lo Bueno, que pueden ser Tomadas una vez al día Nada más Y aquí estarían las monedas Estas Que ya vimos Y la mejor opción Que estaba viendo yo O son las cajas Estas Que normalmente siempre nos sale lo mismo O directamente cambiarlas por Chrome ¿Por qué estos dos no? Porque yo digo que no Y ya hay punto Si ustedes quieren hacerlo Pues lo hacen Yo sinceramente voy a ir por Chrome O por alguna de estas dos cajas Que creo que va a ser esta Ahí está Bueno, puede ser más la de vida Que la de combate La verdad Entonces eso serían los eventos De la Golden Trove Los lamentos Si escuchan a mi perro por ahí Pero está Ladrilar Después del desafío Chilling Time Chilling Time Dice Te sientes un poco Te sientes un poco de calor Bajo el clima Tenemos una brisa Bastante refrescante Chilling O Time Challenge Para refrescarte Solo inicia sesión Todos los días Para obtener recompensas geniales Ok Entonces sería Cada 30, 60, 90 Y ces En 120 minutos O sea Cada 30 minutos del juego Durante Esta cantidad de tiempo O sea Dos horas Van a recibir Esta caja De alta calidad Que vamos a ver el nombre High Quality Drug Box No sé que contiene Ahorita puede que venga abajo Que es lo que contiene Combate adicional O experiencia de combate Por dos Y de habilidad Por dos Desplazamiento Del aumento Bueno este ya sería El de recolección No El de dropeo El de dropeo Perdón No sé por qué Dije recolección Este sería el de dropeo Y este Le darían por uno Es gratis Es fácil Nada más Estando conectado Y ya Esos eventos Es muy probablemente Que lo estén Este evento No considero Que vaya a estar Porque Ya verán por qué Son como gremios Son gremios Peleando entre ellos Y este Vas a tener que apostar Por quien Va a ganar Entonces dice Este julio Los gremios Que estén en el servidor De sudeste asiático Y Tailandia Se enfrentan cara a cara Por primera vez En la guerra De conquista Sea versus TH Ahora Como lo decía Van a ser varios gremios No creo que pase Acá Pero puede Puede que llegue a pasar Por lo menos Entre NAEU Podría llegar a pasar No sé Este Predecir Quien va a ser el ganador Van a un EPC SNPC Les va a dar La elección De Al recoger Este item Van y lo entregan Y Van a elegir Con quien O con quien van Y quien va a ganar O quien no va a ganar Y el equipo que gane O gremio que gane Pues obviamente Obtendrán recompensas Los que no Pues no Entonces Acá estaría Después de obtener La escala Dirígete al NPC Que está acá Fingrain Fingrain Y ahí Harán su elección De quien Será El vencedor No sé por qué Estoy hablando así Pero parezco rojo Ok Dependiendo de quien sea Les darán Una flor Esta o esta Y Este Si habrás elegido bien Pues Van a ganar Estos ¿Dónde están? Estos Predicción exitosa Sería Fallos De 35 a 45 Con un kit De ayuda De mejora Y falla En la predicción Sería de 25 a 35 Y un kit De ayuda De mejora Pero nivel 1 Ya sabemos Que el de nivel 1 Es peor Que el de nivel 2 Así que No hace falta Especificar ¿Verdad? Y ya Por parte de eventos Eso sería todo Ahora vienen cosas importantes En lo que serían Las actualizaciones principales Y sería con la comida simple Y la comida de cron La comida de cron simple Como resultado O actualización De este De esta semana Pues obtendremos Esta nueva comida Que sería 30 de daño Contra los monstruos 20% De experiencia De combate De habilidad De casting Y de ataque speed Movimiento Más 3 Critical hit Más 2 Máximo de vida Por 150 Más 150 Perdón Y chance De obtener El conocimiento 10% Y obtener Un conocimiento Amplio O grande A 5% Y después Estaría Más 100 De LT O sea 100 de peso Y daño Al suelo Y daño Contra monstruos Menos 6% Perdón Este era Más 5% Y hipotermia O resistencia A esto Sería 10% Que de igual manera No les va a afectar Porque ahorita No está Funcionando eso Entonces ¿Cómo será la cosa? Para la actualización Del 28 O de agosto De 2019 Combinamos el sábado Bueno Esas comidas Por el bien De los aventureros Que disfrutaron Del contenido De live Para aquellos aventureros Que disfrutaron Derrotar a los monstruos Sentimos que Combinan los efectos De Energizing Crone meal Con simple Crone meal O estas dos Los convertiría En alimentos De alta calidad Por lo tanto Agregamos todos Los efectos De Energizing De Crone En una sola comida O sea Ya no van a ser dos Sino que Va a ser una sola Antes teníamos Este Y ahora Es este Así de simple Es así de fácil Entonces Se aplicaron Los mismos efectos Los mismos efectos De las comidas De Crone La comida de Crone Simple Y la comida De Crone Simple Del oasis Entonces Podrán utilizar Las mismas Sin Tanto Pero El ítem De New York Se cambió Crone Bueno Entonces Aquí toda la explicación Que viene Es que Por más que tengas Una preorden Tengas vendiendo Y tal Se va a convertir En esa comida Para que no tengan miedo Y así Se va a utilizar Un solo Stack De esta pieza Y no se van a perder Los anteriores O sea Prácticamente Solo van a cambiar Un ítem Por otro Y lo van a dejar Así Aquí lo dice Si su Bueno Anticipo No Vamos a ver Si está dentro El inventario De almacenamiento Abusón Se cambiará A Simple Crone 1000 Así será Con todo lo demás Igual Si ya está en venta Pues van a recibir El dinero Por Por la B Ahí van a recibir El dinero Yo les diría Que si tienen Bastantes vendiéndose Que las retiren De una vez Para que Así no haya Conflictos Se cambiaron Los artículos De contenidos Dentro de la bandeja O la caja de comida De crone Y la comida De al De alta calidad Que solía Contener la comida De crone Energizante Antes Esto era lo que pedía Y esto es ahora Lo que pide Ahora puede hacer La comida crone Simple Utilizando los ingredientes Utilizados Anteriormente Para la comida Energizante La descripción De los artículos De ancient crone Spice Se modificó Debido a los ingredientes Modificados Para hacer la comida Simple Se eliminó La entrada De conocimiento Para la comida De energizante De crone Y la comida De crone Energizante Ya no se mostrarán Las notas De elaboración En el oasis Ya nos venderá Y ahora se venderá Esa la simple Así es fácil Estoy esperando Un momento En que quiten ya eso Ok Ahora Eso es lo que viene Por mejoras de clases No lo vamos a leer Todo Porque es demasiado Largo Demasiado largo Cada quien Podrá pausar El parche Y ver Que se incrementó Nada más Vamos a leer Así un poco Se incrementó El daño Del guerrero En un promedio De 3.1% También aumentó El daño En pvp De las habilidades Del despertar Del guerrero Entonces receptor De daño Sería esta cantidad Ahí pueden Verlo Y listo Acá sería Receptor de daño Igual Vamos parando ahí De a poco a poco Y aquí serían Algunas cosillas Que cambiaron En las habilidades Aumento del daño En las siguientes habilidades En aproximadamente 10% Serían estas Y estarían estas No sé si No, no lo Bueno En la ranger Sería aumentó La relación De daño De la ranger En un promedio De 8.6% Se incrementó El daño Pvp De las habilidades Despertar De la ranger De igual manera El receptor De daño Sería esto Y acá también En inglés Por aquello Daño recibido O receptor De daño No hay No hay fallos Ok Ahí estaría Y aquí estaría Algunas de las habilidades Que han aumentado Del pvp De las siguientes habilidades En un 5% Sería estas Y ahora Dice que el Prime Tearing Arrow Se redujo La cantidad De daño De pvp De las habilidades En aproximadamente 25% Cuando se usa Mientras está Montado Una montura Supongo Supongo Porque hice Montado En la sorcer Dice que Se ha reducido El índice De daño De la hechicera En un 11.3% Toda la reducción Anterior Estrictamente De los datos De la relación De daño En pvp Sin embargo Esto fue Para equilibrar La brecha Entre el despertar Y la sucesión Si bien La relación De daño A la hechicera Disminuyó La cantidad De daño De sus habilidades De sucesión Y despertar Aumentó En gran medida Que raro Receptor de daño Esto sería El total Como pueden ver Es un gran daño Es mucho daño Ahí tienen Y estas serían Las habilidades Por las cuales Han aumentado Entre un 5% Y un 16% Este 16% De estas habilidades Wow Es demasiado Entonces Ahí tendrían Ahora En el berserker Se ha reducido El índice de daño Del berserker En un promedio De 14.6% Y el berserker Vi una gran brecha Había una gran brecha Entre la sucesión El despertar Y su relación De daño Pepe Se redujo Considerablemente Con otras clases O sea Esta es la que más Se redujo En comparación A las demás Por lo tanto Aumentamos enormemente La cantidad de daño Tanto de la sucesión Como despertar Además Si bien El berserker Si bien el berserker Puede ser una de las clases Que cuenta con la mayor cantidad De habilidades De lucha Sentimos que una brecha En cuanto A cuán útiles Son esas habilidades A la luz De combinarse Con otras habilidades Por lo tanto Elegimos mejorar Elegimos mejorar El rock smash Para combinar Más suavemente Para resaltar El Rasgo único De berserker Ahora Acá estarían Algunos Wow Es demasiado 134% WTF No me gustaría Ser guerrero En ese momento Ahora Este Seguimos bajando 120% El receptor Ahí Bueno Ahí tienen un poco Se hizo Berserker Y dice Que aumentó Las habilidades En un 15% En estas habilidades Ahí lo tienen Y aumento También Del 25% En habilidades De pvp En estas otras O sea Va a estar Intocable Para que después Le hagan otro Nerfeo Ok Después Tendríamos Lo siguiente A esta Se les aumentó Ahí pueden verlo Ya es que Cada uno La Tamers Dice que se redujo El daño De la domadora En un promedio Total De 12.5% Al igual que La hechicera Iberseker La domadora También Vio una disminución Considerable En relación De pvp De daño Por lo tanto Aumentamos En gran medida La cantidad De daño De las habilidades En pvp Especialmente Especialmente También el daño De su habilidad En despertar Entonces Ahí tienen Bastantes daños Aumentados Y se nota 140% A la konoichi También Aumentó El daño De las siguientes Habilidades En aproximadamente 15% Aumentó El daño En 30% O sea Esto ya es Brutal Aumentó El daño De las habilidades En aproximadamente 12% Y ahora Seguimos Con la bruja Y mago Dice Para witch Y wizard O mago Y bruja No hubo Aumento En el daño Excepto Para pvp Dado que Estas clases Podrían mantener Los niveles De poder Similares En comparación A otras clases Que mejoraron Sus daños En sus índices Esperamos Que la versión Mejorada De la evasión Mágica Actualizada Esta semana Produzca Pequeños cambios En el campo De batalla Mejora De los efectos De las siguientes Habilidades Tormenta De nieve Bueno Ahí tienen Estas habilidades Y en la evasión Se corrigió El problema De la distancia Recorrida De vida De la habilidad Que termina Prematuramente Cuando se usa En diferentes niveles De la superficie En la witch Dice Que aumentó La relación De daño De la bruja En promedio De un 8.6% En el daño Pepe De la bruja Permanece Sin cambios Supongo Que igual En el mago Bueno Ahí lo pueden ver Ahí está Ahí está Tormenta De trueno Se corrigió El problema De los golpes De habilidad Que no usa No activaban Su afecto adicional En la habilidad Lo mismo Aumento De la relación De daño De el mago En un promedio De 8.6% Y el daño De pepe Del mago Permanece Sin cambios Ahí pueden ver Está muy parecido Al de la bruja Bueno Lo dejo Un poquito más Perdón Por si acaso Son de estas clases Y en la valquiria Se incrementó La relación De daño De la valquiria En promedio En 1.9% Aumento De daño De pepe A la mayoría De las habilidades Parece que está Despertando La valquiria Cada vez más Y aquí tendríamos Algunas De las receptores De daño Aumento De daño Pepe De las siguientes Habilidades En 7% Serían estas Y en un 5% Serían estas Otras En el musa Se ha reducido El índice de daño Del musa En promedio De 1% Y el aumento Del daño Del pepe Despertar En la sucesión En consecuencia Acá estarían Algunas De las funciones Por ahí Vas a receptores De daño Aumento Del daño De pepe De las siguientes Habilidades En aproximado En aproximadamente 2% Perdón Y aumento Del daño En pepe De las siguientes Habilidades En aproximadamente 8% Ahí tendríamos Después En la maywa Sería el aumento De la relación De daño De maywa En un aumento Aproximado De 2.3% De la maywa También aumentó El daño De pepe De la maywa Del despertar Y la sucesión Como el pétalo De bloom Dice que se agregó Un efecto De super armadura Se eliminó El efecto De derribo Que tenía En el flow El moonlight Dash Se agregó El efecto De derribo De habilidad Ya que Eliminar El derribo De petal Bloom Puede haber Reducido Su usabilidad 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 Dado que Flow Dice Flow No se Pero tradúzcamelo No me lo muestra En ingles No se porque No me lo muestra En ingles No se porque No me quiere mostrar Como es Bueno Moonlight Dash También se puede usar A través de Quick Slot Y lo uso Solo a través De los combos De petal Bloom Esperamos ver Su uso Aumentar En las batallas Y ahí tendríamos Algunas De esto Bueno El flujo De la puñalada En la nube Aumentó El daño De pvp De la habilidad En aproximadamente 5% Aumento De pvp De las siguientes Habilidades En aproximadamente 2% Y prime Decapacitación Bueno Todas estas habilidades Nos aumentaron Aumento En el daño De pvp De las siguientes Habilidades En 8% Serían estas Otras Y aumento De pvp De las siguientes Habilidades En 10% Serían estas Otras El flow Moonlight Dash Sería Se agregó El efecto De derribo A la habilidad Y el petal Bloom Que ha cambiado El combo Más rápido En flow Cuando se usan Después del golpe Cargado De la habilidad Ok En el nube Ya dice Que shadow Slash Se corrigió El problema De ghost Gritem Se activa Primero Cuando se combinará Con la habilidad Después de ciertas Habilidades El saludo Fantasma Se modificó En el texto De descripción De la habilidad Para describir Con precisión Su activación Después en el ninja Aumentó La relación Del daño Del ninja En promedio De 4.7% Y aumentó El daño En el despertar Del ninja En pvp En el receptor De daño Sería esto 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 Otro Para estas Clases Y para esta Clases Por cierto ¿Cuál es Welguista? Hasta ahora veo Eso Striker Welguista Es Striker Por aquello Este Aumento el daño De las habilidades De Aproximadamente 5% Serían Todas Estas De todas Las habilidades No voy a leer Todo eso Bueno Se lo va a leer Prime Red Rain Mejora de los efectos De habilidad Lanzamiento De shuriken Se corrigió El problema Se corrigió El problema De la habilidad Que se activa Primero Cuando se combinaba En prime Lluvia roja Justo Shell Slash Se corrigió El problema Del efecto Flotante De la habilidad Que no ocurriera Cuando se usaba Después de ciertas habilidades Prime Dark Frenzy Se modificó La habilidad Para que Sea Utilizable Independientemente De la resistencia Del restante Dice Dark Frenzy Prime Decapitador De los muertos En sucesión Crescent Se corrigió El efecto De la guardia Hacia adelante Que se produce Al retroceder Durante ciertas Partes De la animación Después de usar El golpe Adicional De las habilidades Que solo ocurre Al equipar El arma Secundaria De la kunai Despertar De Sarakatuna Katana Sarakatana Perdón De Naruzawa Se modificó El efecto De guardia Delantera De la habilidad Al estar parado En lugar En su lugar Para que solo Curra Al equipar El arma Principal De la kunai Ahora En la kunoichi Fue un aumento De 6.9% Y en pvp Se aumentó Solo En el despertar Ahí tienen Los receptores De daño Para que los Watchen Y el aumento Del daño De pvp De las siguientes Habilidades En aproximadamente 5% Aumento Del daño De las siguientes Habilidades En 7% Y Se mejoró La habilidad Para activarse Se más fácilmente Cuando se usa En awakening O despertar Mejor dicho En striker Dice que se redujo El daño Del striker En promedio En 1.7% La mayor parte Del daño Del pvp Del striker Aumentó En consecuencia Ajustamos Los tiempos De reutilización De forma diferente En el skull crusher Y Su habilidad Combinada Con el flow Skull hammer Skull hammer Para permitir Perdón Para permitir A los aventureros Causar un daño Instantáneo Fuerte De acuerdo Con la situación Sin embargo Muchos aventureros De striker Sintieron que El tiempo De reutilización Del flow De skull hammer Era demasiado alto Lo que acordamos Lo que acordamos Más tiempo De lo que acordaron O algo así Y por lo tanto Ajustaron los tiempos De reutilización Y el flow hammer En consecuencia Ahí tienen Acá también Y acá también Aumentó del daño En esta sería De 10% Y en estas otras De 8% Acá dice First Fury Se corrigió El problema De los fragmentos De espíritu marcial No se consumían Al Combinar El absolute tie kick Tie back kick Y después del cuarto golpe De la habilidad El flash step Se mejoró De la habilidad Para combinar Más fácilmente El spiral cannon El feroz El feroz Ferocious Assault No se La verdad Este El flow Bite off Se mejoró Con la habilidad Para combinar Más rápidamente Las siguientes habilidades El skull crusher Se cambiaron Los tiempos De reutilización De las habilidades De 9 8 Y 7 segundos Respectivamente Este Obviamente En el 4 Sería 7 segundos Flow Skullhammer Se ha cambiado El tiempo De reutilización A 11 segundos Y en la mística Aumentó El daño De mystic En un promedio De 2.9% El aumento Del daño De pvp De la mayoría De las habilidades De mystic De la mayoría No se si aquí Incluirán También Alas De Sucesión O que Pero dice Que la mayoría En este Sería 109% Ahí Lo tienen No se porque Se ve Eso Bueno Ahí está Ajá Ajá Aumento Del daño En un 15% 15% Y acá Es Aumenta El daño De las habilidades De las siguientes En aproximadamente 8% Y acá El prime De tornado kick Se corrigió El problema Del efecto Down Ayer smash De la habilidad Que no se activaba Cuando se combina Después de ciertas habilidades Creo que con esto Ya la mystic Estaría bien Creo que ya La mystic Estaría bien Ustedes que opinan Dark night Aumentó La relación Del daño Del caballero Oscuro En promedio O deca En promedio Un 11% El daño A pvp Permanece Sin cambios El daño De pvp De la deca Permanece Sin cambios Receptor Ahí lo tienen Ahí lo tienen Listo No hay nada más Ahí En arquero Se aumentó La relación De daño Del arquero En 1.2% Y permanece Sin cambios En el pvp Ahí lo tienen Ahí lo tienen Ahí lo tienen Listo En la lan Se redujo El límite De daño Del an En promedio En 5% El daño De las habilidades Pvp Y despertar Aumentan En consecuencia Para la lan Awakening O despertar La velocidad De los ataques De sus habilidades Fue rápida Pero su debilidad Radica en la lentitud Con la que se conectan Sus combos A través de la actualización De hoy Mejoramos la velocidad Combinada para ciertas habilidades Y además Mejoramos la capacidad De características De la lan Del despertar De cerrar la distancia Y aumentar La velocidad De activación Ya que buscamos Resaltar aún más Los puntos fuertes En situaciones Específicas Entonces esto sería Para la lan Ahí está Absoluto Purga Assault Sería un aumento De pvp 5.4% Aumento de pvp De las siguientes habilidades En 3% Y aumento Del daño pvp De las siguientes habilidades En 8% El school ride O soul ride Perdón Aumento la velocidad De activación Al usar la habilidad La danza mortal Se cambió la habilidad Para cambiar suavemente A tailspin Furo Y Tailspin Cambió su Cambió la habilidad Para combinar Más rápido Con el flow Vines Ok Debido a que la shy Es una clase central En el contenido pv O de vida Su daño permanece Sin cambios Entonces Aquí Aquí lo tienen Hijo de su madre Bueno ahí lo tienen La guardiana Redujo La relación de daño De guardián En promedio Un 1.3% Y se ajustaron Las habilidades Del arma principal De la guardiana Siendo comparativa Con más altas Más altas Que otras clases Cuando estaban Al 100% De su Furia del espíritu negro Así que F Ahí tienen A la guardiana Receptor de daño Receptor Y receptor Dice que En el cloud reveal Cloud reveal Se corrigió el problema Las habilidades Que mostraba El movimiento lento Cuando se combinaba Después de ciertas habilidades Black spirit La cloud reveal Absolute Se redujo el daño En pvp En 30% Y este Se redujo En 40% Ok Ahora En artículo Se viene en esto Que sería Para todas las clases Ahora a partir De haber Creado Creo Conquistado Valencia 1 Con las misiones Principales Pues podrás Alquilar Con 50% De contribución Estas espadas Que se asemejan A una Pri De kazarka Me parece a mí Vamos a ver Kazarka Creo que sería Una pri Kazarka No No más A la mierda Es una tri Kazarka Más o menos Tritet Kazarka Lola Hasta mejor Akurasi Tiene La Nesser Longsword Tiene 188 De puntería 110 De daño Esto Para los nuevos Está brutal Brutal Brutalísimo Wow Está brutal Muchas gracias Por el follow Marabuntark Entonces como pueden ver Zahazad Nesser El rey de Valencia Hizo su anuncio De que aquellos Que han contribuido Para fortalecer Valencia Podrán alquilar El equipo Familiar De Royal Nesser Hay 7 tipos De estas armas Principales Secundarias Y despertar Guantes Cascos Zapatos Y armaduras Cada uno De ellos Requiere 50 de contribución Entonces Veanlo Los personajes De temporada También pueden Equipar El equipo De Nesser Por aquello De si no Tienen un buen Daño Pueden alquilar Esta arma Con su personaje Y lo pasan Después A ese personaje Para Utilizarlo Son 50 De contribución Si Sé que es Bastante Pero bueno Este Dame un momento Marapuntar Ahí te pasé Por si acaso Quieres mirarlo Bueno Aquí tendríamos Algunas de estas Pero de verdad Que está Muy bien Muy bien Digamos Veamos Los guantes En comparación Este tiene 52 DDP Acurasi O puntería Tiene muy poquito Que sería 47 Pero no está Tan mal La verdad Bueno Sigamos Puedes alquilar El equipo Usando 50 puntos De contribución Puedes alquilarlo Al haber completado La misión De nivel 55 La historia Del reino De las arenas Del este Descendiente De era De Dana Este Después Siempre estamos tratando De encontrar formas Para disminuir Las cargas De mejora Para nuestros Nuevos jugadores Para los viejos No nos sirve para nada Por otro lado Mejorar el equipo Es uno de los aspectos Más importantes De disfrute En el juego Por lo que Entre las preocupaciones Antes mencionadas Siempre hemos tenido Problemas Para encontrar Un equilibrio Adecuado Tal como Nos trae recientemente El contenido De la temporada El equipo Tubala Fue uno de los frutos De nuestras largas Deliberaciones Diseñamos El equipo Tubala Para ayudar A preparar A los nuevos Aventureros Que eventualmente Se graduarán De los servidores De temporada Con una versión Mejorada O un poco Menos difícil Pero aún Fundada En los principios Fundamentales Existentes Y en su Iteración De los servidores En vivo O vivos Sin embargo Hubo aventureros Que expresaron Sus penas Por no poder Desafiar Las nuevas Regiones Debido a un equipo Que no está A la altura O sea Hola Una vez que hayas Completado La valencia Valencia Main Quest Principal de valencia Y hayas Y hayas Ayudado A cumplir Los deseos De la familia Real Puedes Alquilar El equipo Por 50 De contribución Ok Se agregaron Las siguientes Recetas En el procesamiento De alquimia Simple Estas serían No las voy a leer Si gustan Pausan En Youtube Acá no se puede Acá estamos En vivo Ahora puede Recuperar Los siguientes Elementos Utilizando El icono De papelera En la parte Superior Derecha Del inventario Cuando se haya Descartado Esencia espiritual De ornette Esencia Bueno Todos estos Y se agregó El texto De como obtener En la descripción Del material De entrenamiento Corsair No se Relacionado Con los nuevos Ellos imperiales Ok Es que Entonces Relacionado Con los ellos Imperiales Se cambiaron Los textos De uso Y como obtener En la descripción De la esencia Negra Y esencia Roja Se agregó El texto De la descripción De los elementos Del mapa Celestial De Leannard Leannard Explicando Que debe Usar La función De buscar NPC Para este Elemento En oquila Se solucionó El problema Por el cual Los golpes A veces No se Aplicaban Cuando se Llamaba A la montura O el monstruo De caza El problema Por el cual Vamos a ver En el Efecto Se arregló El daño O el problema Cuando se Le daba Cuando se Golpeaba Y no era Aplicado Tu llama Tu llama The hunting monster Llama The hunting monster No se que No se quien será Este monstruo Llama Hunting monster Lo siento NPC Antecedentes De sonido Es que esto No tiene sentido Esto es Background Ok Ok NPC Background In sonido Cambio del texto Del botón Que aparece En incorporarse La energía Del alchimist Alustin Se corrigió El problema Por el cual Guiaban A él El vendedor De oasis Cuando buscabas Al vendedor De bienes Generales En buscar NPC Eso siempre Me pasó Se mejoró Se mejoró La navegación Dentro de una región Cerca de Waragon West Waragon Nest Perdón Muchas gracias Muchas gracias José José Me van a A ver Se agregaron Las misiones Adicionales Para aceptar Al azar Zonas De monstruos Estas nuevas Misiones Las pueden obtener En Bashims Taptar Plain Basiliscos Cadri Gajas Nagas Crescent Azufre Pilacú Waragon Ballet Titi Por aquello Esas son Misiones Extras Aquí están Las de media No voy a leer Los todos Que pereza Y son Misiones Extras También están Estas misiones Diarias Que se agregaron Que requieren De Hunter Seals Para proteger Su granja Entonces Requeridos Esto Y pues Recibirán Esto Esto yo creo Que ya estaba ¿No? Era lo mismo ¿No? Lo siento Por mi perro Está ahí Juegue Y juegue Todas las misiones De despertar Sucesión Talento Y Asensio Ahora se clasifican Como misiones Principales Estas misiones Estarán disponibles Con el Black Spirit Como misiones Principales Después de alcanzar El nivel 56 Se agregó Una opción Para conversar Para obtener El conocimiento De las siguientes NPC Si no lo hiciste En tu primer Encuentro Con ellos Estos serían Los NPC Y listo Se corrigió El resumen De repetir La misión No, no De la misión Repetir Incluso El más pequeño De la vida Incluso El más pequeño De la vida Así se llama Así se llama Misión Se agregó Texto En la precaución De adiciones A la misión Relacionada Con el elefante Miniatura Que recibe La villa Serazat Serazat Y este Después Cebolla Supongo Que esto Sería La huil Si La huil Esto es la huil Se modificó El diseño De la ubicación De la palanca De bloqueo De rage De black spirit Creo que es Para bloquear El black spirit En la ventana De temporizador De enfriamiento En la ventana De temporizador De enfriamiento Y otros elementos De la interfaz De usuario Se solucionó El problema Por el cual Tener cuatro subastas En progreso Mostraba La siguiente página De ventana De la casa De subasta De gremio El botón De desplazamiento De desafío Y Se amplió Para facilitar Su uso Se corrigió La posición De la lista Para que se reiniciaran Al cambiar La orden De características En la pantalla De sección De caracteres El warrior Ahora estará En el primer espacio De creación De personaje Se solucionó El problema Por el cual El maestro De gremio O líder De gremio Que tenía Los derechos De operación En la arena Archa No podía Ingresar A la arena A través De la ventana Reservar Se corrigió El texto De la fecha De la ventana De black spirit Past Y se corrigió El icono De la guía De pearl up En la parte superior De la guild Item market Un mercado Item de mercado Se corrigió El problema Por el cual Algunas ventanas Basadas en la web En el juego No funcionaban Según lo previsto Pero esto ya es De ellos Cambios y arreglos Vienen los siguientes Se solucionó el problema Por el cual Sobresalía De los casos Del menú Die O sea De teñir En J Se solucionó El problema De las armas Que a veces No se mostraba En el menú De teñir Se solucionó El problema En my way Ranger Por el cual La selección Del caballero Número 1 Causaba Un color anormal En la cara Se corrigió El problema Gráfico En los siguientes Conjuntos Eso serían Y se solucionó El problema De la descripción De los materiales De Black Sense Que tenía Los sellos imperiales Anteriores Enumerados Se solucionó El problema En el que La descripción De la entrega De caballos Tenía sellos imperiales Anteriores Enumerados Se corrigió Los errores Tipográficos En los siguientes Que sería Descripción En el juego De piezas De noble Guaragón De alta calidad Descripción Del sello De oro Y imperial Y diálogo Del NPC Al intercambiar Los sellos De oro Se solucionó El problema Por el cual La función Tomar la captura De pantalla En la belleza A veces No funcionaba Y se solucionó El problema Por el cual El jugador No podía ser golpeado En ciertas Partes De la guardia De Garmot Se solucionó El problema Por el cual La imagen Eso también Lo deberían De hacer En Giffing No No En Giffing No Ay Si me fue El nombre Perdón Por la palabra Se solucionó El problema Por el cual La imagen Del espíritu Aparecía Aleatoriamente Durante El combate Y se solucionó El problema Por el cual El color De fondo De la ventana De selección De personajes Se invirtiría En ciertas situaciones Y se corrigió Se corrigió El problema Del movimiento Antinatural De los papus Y crivos Cuando se transformaban A través De los pergaminos De transformación De papus Si eso Parecía Que los Exorcizaban Porque se Doblaban Todos Se corrigió El error Gráfico De las patas Con las patas Del Zorro Del desierto En F3 Ok Esperemos que Disfruten De su tiempo En Black Desert S.A. De la karma Nos despedimos Y les recuerdo Que esto se realiza En vivo Todos los días Martes En El canal Principal De Twitch Así que Muchas gracias Por haber estado Yo soy Travator Nos vemos En la próxima Y si tienen Alguna duda Déjenlo en los comentarios Que siempre está bueno Que se pasen por acá Además Interactuamos Mientras que Estamos Leyendo las notas Del parche Muchas gracias Por haber estado Yo soy Travator Nos vemos En la próxima Chao Chao